Continuamos este foro dando parte al doctor Zenoma Vilar Barbárez tema a tratar definición de los rangos de valores de BS30 para la clasificación de suelos según la norma E030 Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación de estar acá Bien, en este tema sobre la definición de rango de valores de BS30 ya que el doctor Álvaro ha mostrado hay bastante trabajo por realizar nosotros luego de proponer el mapa del peligro sísmico para el Perú que fue puesta en la plataforma web de Censico propusimos este trabajo ya varios años atrás para realizar investigaciones y definir realmente en función a análisis amplificación, ver cuáles son los rangos que podrían ser adecuados para la definición de los tipos de suelos Bueno, no hemos tenido éxito en obtener los financiamientos y al final con nuestra información propia hemos venido trabajando y la sanidad es una cosa interesante que nos está mostrando al comité de la norma E030 y también se ha hecho una pequeña publicación después los voy a presentar en este momento Bueno, ya es conocido el código de la norma E030 clasifica al suelo en este rango de 5 tipos de suelos y como ya se mencionó el suelo 1 va de 500 a 1500 el suelo 2 divide de 180 a 500 y el suelo 3 en el suelo 980 el suelo 4 en el suelo especial efectivamente, como lo mencionó el doctor Alba esta definición fue hecha un poco a un sentimiento resulta que justamente también fui parte de esta definición en vista de que cuando se estaba tratando de identificar estos grandes valores fui consultado también para definir por ejemplo, cuál sería el rango adecuado para el suelo 1 porque en una primera instancia se había definido que el suelo 1 iba desde 180 metros por segundo hasta 1500 ese era el suelo 1 entonces, mi opinión fue que aquí estamos mezclando prácticamente arenas bastante sueltas con unas gravas de lima y esta con roca entonces, si no era adecuada entonces, en una segunda instancia apareció que el suelo 1 era desde 760 a 1500 lo que corresponde al suelo B ¿cierto? y en ese entonces también yo dije, mira, los suelos para mí los suelos se clasifican como C que ya desde la misma norma ABC o el ASC 710-716 dicen que es un suelo rígido o roja, blanca ¿no? estamos pues, ya de tanto como un suelo 2 completamente todo Lima va a ser como un suelo 2 va a practicar como un suelo 2 y eso realmente no me parece tan adecuado entonces, al final bueno, ¿cuál es el límite que sería razonable? entonces se propuso el valor de 500 un poco arbitrariamente que ya un poco para sacar un promedio y bueno, coincidentemente se encontró que los chilenos anteriormente habían definido para sus suelos también el valor de 500 como un límite para definir el suelo 1 entonces por ahí quedó pero siempre estábamos con esa inquietud de hacer investigación para ver exactamente que tan que tan adecuados sean entonces estos límites se hizo un proyecto Ramiro trabajó más de un año haciendo un término de referencia de trabajo y bueno para CENCICO finalmente salió una licitación pública y es una empresa privada que nos lo ganó ¿no? es una consultoría de investigación y los resultados que salieron no aportaron mucho realmente ¿no? entonces nosotros seguimos con ese intento ¿no? al hacer el trabajo y bueno finalmente hemos hecho algo bastante limitado pero ya interesante que mostrar bueno acá están justamente los factores de amplificación que muestran la norma en función a la zonificación y a los tipos de suelos van cambiando ¿no? estos parámetros de amplificación fueron definidos en función a entonces la norma AES C7-10 ¿no? por eso hubieron valores ligeramente menores que se habían contemplado que inicialmente nuestra zona de la norma decía 1-1-2-1-4 para los factores de amplificación del tipo de suelos en esta versión ya de acuerdo a la amplitud del movimiento cícico que es mayor en la zona 4 se definieron valores ligeramente menores ¿no? también un poco basado siempre en la norma AES C7-10 pero sin ningún trabajo que sustente esto igualmente las plataformas en el valor de TP y TL para el espectro de S bien aquí está pues también el código de la AES C7-16 ¿no? que establece estos rangos de valores ¿no? que se mantienen de hace mucho tiempo atrás lo tienen también del mismo orden más o menos el error code y también la norma japonesa tiene básicamente el mismo rango de valores que es bastante establecido para diferentes países y en estas tablas se muestran los valores de factor de amplificación para periodos cortos el ETA según la versión de la norma S7-10 y S7-16 como vemos acá en esta norma S7-10 el suelo B se consideraba como suelo de referencia la roca la entreplanada de afloramiento de roca con valor de velocidades de 760 a 1500 y mayores a 1500 la roca sana maciza ya que tenía un factor de 0.8 ¿no es cierto? el suelo C iniciaba con 1.2 ¿no? para valores de aceleraciones en periodos cortos la versión de espectral en periodos cortos y generalmente bajos ¿no? y conforme se incrementaba el suelo iba reduciendo ese factor de amplificación hasta llegar a 1 ¿sí? y de igual manera en el suelo D y en el suelo D inclusive llegan a amplificar las aceleraciones en periodos en periodos en periodos de grandes entonces en función de esto se definió justamente el factor de amplificación para periodos cortos como 1.05 más o menos en este rango ¿no? y 1.1 para el suelo 2 digamos ¿no? el suelo 1 o 1.05 y el suelo 1.1 pero en la nueva versión ¿no? de la norma vemos que nuevamente que el suelo se mantiene en 1.2 mantiene en 1.2 y ahora lo degrada ¿no? porque es un suelo relativamente rígido ¿no? que no genera deformaciones no lineales de los comportamientos no lineales o sea el suelo D sí se mantiene ¿no? y lea inclusive poner una sección para hacer un análisis especial entonces eso es un poco la inquietud ¿no? de qué cosa pasa con factores de amplificación en la norma vigente bueno entonces nosotros comenzamos a hacer algún trabajo de investigación ¿no? y definimos lógicamente para la costa de Perú que son A4 ¿no? definimos un perfil o tomamos perfiles de velocidad en onda de corte ¿no? de diferentes tipos de suelos y para tomamos el valor de referencia de BS 30 a 360 para hacer un análisis peligros sísmico ¿no? con tres periodos de retorno ¿no? 475 años mil años y los 1500 años ¿no? entonces para ver un poco cómo varía el comportamiento del suelo en función a la intensidad del movimiento sísmico se hizo el peligro sísmico ¿no? y luego se obtuvieron o sea se tomaron tres terremotos ¿no? el de Lima 74 el de Artigo 2001 y Valparaíso 1995 incluso mayor de 8 ¿no? que fueron usados para generar sismos sintéticos o ajustados a un espectro de peligro uniforme correspondiente a este evento ¿no? también se usaron acá lógicamente las comprensas horizontales de los registros ajustados como le digo a este espectro de peligro uniforme de estos eventos ¿no? de diferentes periodos de retorno el análisis peligro sísmico fue realizado ya como se ha visto con el trabajo de Jorge Macedo ¿no? se ha hecho ya todo el análisis probabilístico usando estas fuentes que se han definido ¿no? acá también se han ajustado mejor en el trabajo que ha hecho Luis Bergaray se han ajustado mejor las fuentes sismogénicas a lo que es la contorsión que tiene la no institución ¿no? en el Perú ¿no? entonces se han hecho los análisis de recurrencia de las fuentes ajustadas a esos a esos planos y finalmente el análisis de peligro sísmico ¿no? que consiste en generar las fuentes sus recurrencias ¿no? y para el tipo de suelo definido como de referencia de 760 se hacen pues el análisis de peligro sísmico ¿no? se han utilizado leyes de atenuación ya de diversas autores que se han sido utilizados como se mostraba en la presentación de Jorge lo de Sincito similar a esto y se han obtenido los espectros de peligro uniforme cada zona 4 con un periodo de retoma de 475 y 2500 años luego los sismos que hemos seleccionado los registros sísmicos seleccionados han sido pues escalados y generado pues un registro compatible con el espectro de peligro uniforme esos eventos han sido utilizados para hacer nuestro análisis de amplificación en los perfiles seleccionados tenemos utilizado el análisis de amplificación unidimensional con el programa DIPSOIL 7 acá está todo el proceso de cómo se ha realizado ¿no? la generación del del análisis utilizando pues este espectro escalado o ajustado al espectro peligro uniforme se ingresa en la base a una velocidad de 760 y se genera la amplificación correspondiente aquí están las metodologías utilizadas y toda la teoría que se ha realizado para el análisis unidimensional en cuanto a base de datos nosotros de los diferentes proyectos de ingeniería que tenemos se han obtenido 50 perfiles ¿no? de suelos con velocidad de onda de cortes que varían desde este rango desde 100 hasta 1.100 ¿no? o sea rango de valores bastante amplios según se observa acá corresponden pues desde arcillas blandas arenas gravas hasta ropa y acá observamos en función a la clasificación vigente de suelos ¿no? suelos 1 son estos rango de valores de 500 a más ¿no? el suelo 2 y solo 3 solamente tenemos un valor aquí bastante limitado la información entonces se ha realizado la investigación básicamente con este grupo de delfiles ¿no? obteniéndose estos resultados acá observamos ¿no? un gráfico de espectros de respuesta que son en esta en esta dirección digamos de respuesta los picos están acá y se observa en función a los perfiles de velocidades de corto desde 200 hasta 700 metros por segundo de velocidades de corto para el evento de 475 años de periodo de retorno ¿no? entonces aquí está la cumbre de los espectros ¿no? las mayores amplificaciones y conforme va hacia el periodo largo se disminuye el ámbito de la celebración espectacular ¿no? ese es para el evento de 475 años cuando ese es para mil años prácticamente la amplificación va ligeramente haciendo esas periodas más largas y va cambiando ¿no? eso se observa ahí conforme 475 mil y dos mil 500 años ¿no? como va cambiando la amplificación y también el rango ¿no? de velocidades o de los suelos de cómo va cambiando la amplificación entonces eso nos hace ver que lógicamente en función de la intensidad de movimiento sísmico va a haber un cierto cambio pues en este rango de valor de velocidad de la red de cofre entonces así por ejemplo nosotros hemos seleccionado también ¿no? que esto es el suelo tipo 2 ¿no? el suelo tipo 2 según la norma que va de 180 hasta 500 ¿no? y aquí observamos pues unos rangos bastante diferentes de espectros o de amplificaciones ¿no? en donde acá se observa una gran amplificación ¿no? y por acá menores amplificaciones entonces nosotros propusimos acá el valor de 350 como un valor razonable para definir este límite de dos subgrupos digamos de comportamiento de suelos en el tipo de suelo 2 ¿no? acá cuando el suelo de eventos se hacen de mayor intensidad de mil años en el periodo de retorno ¿no? y de 1500 años en el periodo de retorno cambia ligeramente pero realmente en este rango de valores las amplificaciones son mucho mayores por lo tanto en nuestro primer límite que se definió en este rango de suelo 2 fue subdividirlo en un valor de 350 menor de 350 y mayor de 350 ¿no? otra de las cosas que se realizó fue justamente seleccionar estos espectros ¿no? promedios para este rango de valores de velocidad de corte de 0 a 200 de 200 a 350 a 350 a 500 a 500 a 500 a 800 ¿no? entonces acá están lógicamente para los diferentes eventos ¿no? como se observa para el evento de 475 años tenemos un espectro con un pico en este periodo para los blancos hacia un segundo conforme va incrementando la intensidad del movimiento cíclico los efectos van hacia la derecha como ya es esperar ¿no? acá tenemos bienes de 200 a 350 ¿no? los valores de amplificación que son totalmente diferentes a los de 350 a 500 ¿no? que prácticamente es una respuesta más plana ¿no? pero con una cierta amplificación con respecto a los valores de unidad y los valores de 500 a más ¿no? teníamos también prácticamente una respuesta bastante plana entonces eso fue digamos una redimisión de esos valores ¿no? para definir los tipos de suelos ¿no? de 0 a 200 acá tenemos una variación estándar ¿no? el promedio más o menos una variación estándar entonces para ver la dispersión de los datos como si varían ¿no? te corre el rango de valores de velocidad dentro del sector esto es solamente para el evento de 475 años ¿no? es el caso de la norma bueno en realidad acá no se muestra el resultado ¿por qué 200? ¿por qué nosotros seleccionamos 200 si no de 180? porque si bien es cierto nosotros hemos tenido un valor nada más de perfil con menor de 180 tenemos dos perfiles ¿no? uno que está con un valor de 182 muy ligeramente superior a 180 que es el límite fíjense que tiene también una actitud bastante importante ¿no? hasta el periodo relativamente larga ¿no? y igualmente en este con el valor de casi 200 entonces nosotros decidimos ampliar este rango del suelo 3 vigente de la norma vigente hasta 200 ¿no? eso es la razón por la cual nosotros tomamos 200 como el límite de la dependibilidad de la decisión entre 0.2 y 0.3 de la norma vigente ¿no? eso es para aclarar el porqué se le tomó como 200 este rango de valores de 0.200 200 a 350 y de 300 acá también vamos a ver ¿no? cómo se comportan estos espectros obtenidos en este rango de valores de velocidad del corte ¿no? como respecto a los espectros de la norma por ejemplo acá tenemos el rango de 200 o sea 350 ¿no? que correspondería al suelo S2 en la norma vigente ¿no? y este es el espectro pues que corresponde a ese tipo de suelo en el espectro y se nos da una norma ¿no? entonces observamos que lógicamente en la reculación de 75 años realmente hay un valor ligeramente mayor que supera a veces en amplitudes a la norma como es lo esperado pero conforme se va yendo a periodos de retorno más largos o a eventos más grandes el periodo se va flexibilizando y va generando amplificaciones en el rango de periodos también bastante mayores al que establece el peso P para este periodo que en este caso es de 0.6 ¿no? eso lo observo ahí lo mismo ocurre en el caso de 350 a 500 ¿no? este es el suelo ya más rígido acá observamos que hay unas ligeras valores mayores a que establece la norma ¿no? pero el T sub P si a pesar de el evento más intensa no es superado ¿no? por estos efectos esto lógicamente corresponde al espectro del suelo 2 ¿no? porque hasta 500 es el 2 según la norma ¿cierto? ¿no? y acá tenemos para el suelo 1 de 500 a 800 también tiene 800 y a partir de 800 viene la roca de la flamenta roca para definirle suelo y roca realmente y acá observamos los espectros para allá el espectro de suelo 1 según la norma ¿no? que va a estar 0.4 observamos que tiene una buena aproximación ¿no? en lo que es por lo menos el T sub P eso es lo que hemos obtenido y si nosotros hacemos acá esto es un poco para definir el valor del T sub P que establece la norma el T sub P como ustedes saben para el suelo 1 establece 0.4 acá observamos el el periodo 0.4 0.6 para el suelo 2 y 1 para el suelo 3 ¿no? entonces nosotros hemos hecho un en los diferentes espectros que hemos generado hemos definido el valor de esa de esa platea ¿no? en los espectros acá se ha definido como un valor de en la platea la platea ha definido un valor como si el 85% del área del espectro esté por debajo de esta platea y solamente el exceso sea en 15% entonces así se han definido estos valores de T sub P ¿no? sería un ancho de la platea en cada uno de los espectros realizados y como vemos pues en este rango de valores de PSVS mayores de 500 inclusive tampoco menos los valores de T sub P no son excedidos realmente para lo que establece la norma ¿no? y acá en función al PSVS de 500 hasta 350 están muy por debajo de lo que establece la norma ¿no? y desde 350 hacia 180 ya inclusive hay espectros que superan el valor que establece la norma ¿no? y acá definitivamente esta platea genera pues una gran amplificación en periodos largos que es ampliamente superada es superado pues el T sub P para el suelo y esto también lo que está mostrando el doctor Alba en sus eventos registrados así en periodos largos que superan pues 1.5 o 2 segundos ¿no? con grandes amplificaciones pero acá como no tenemos mucha información realmente no tenemos pues es que mucha cosa que concluir ¿no? pero en este rango sí nosotros hemos propuesto ¿no? al comité de la norma también definir el valor de 350 como digamos el límite entre una nueva categoría de suelos el suelo 1 de 500 a 800 el suelo 2 de 350 a 500 y el suelo 3 de 200 a 350 y el suelo 4 menor de 200 ¿no? y habiendo un suelo 5 ya un suelo de comportamiento especial suelo de 4 etc ¿no? entonces eso fue en función a esta definición ¿no? que se ha analizado lógicamente tenemos solamente 50 perfiles de suelos ¿no? podemos fácilmente aquí en nuestro alumno exista también pues a esto es una plataforma muy interesante ¿no? Juan Carlos la zona trabajaba acá bastante con mucha mucha dedicación de tal forma que es una plataforma que fácilmente podemos meter perfiles de suelo y automáticamente salen todos esta información para un nuevo análisis ¿no? o sea con mucha facilidad podemos incluir una gran cantidad de datos para poder darle mayor consistencia y también darle una mejor definición a este rango de suelo 3 que también está bastante débil digamos en cuanto a su propuesta tanto de valor de valor de S30 como T sub B ¿no? entonces este es el trabajo que nosotros hemos estado realizando ¿no? se ha hecho por ejemplo para mil años también ¿no? y para los mil quinientos años como ven lógicamente las plateas se van incrementando ¿no? en función a la amplitud ¿no? y quizás también como hay una propuesta en el comité de la norma ¿no? sería bueno ya mencionarlo el valor de T sub B genera un conflicto cuando tenemos el el tipo de suelo ¿no? de S1 a S2 o de S2 a S3 imagínense ustedes que tiene el suelo S1 con 500 y el suelo S2 menor de 500 ¿no? y hay un salto desde 0.4 a 0.6 en la cantidad del espectro de S3 ¿qué es lo que ocurre? nosotros estamos haciendo investigaciones con fin de consultoría para definir el tipo de ser ¿no? acá en la ciudad de LIMO y nos salen pues valores definidos de 490 ¿no? en la ciudad de un deporte promedio 30 eso es 30 490 entonces el el cliente nos dice oye pero 490 ya no es 500 ¿por qué es solo 2 si no es solo 1? estamos en el límite entonces muchas veces eso nos dice bueno definitivamente 490 ya se le puede facilitar como solo 1 pero si vamos literalmente a la norma eso no es solo 1 es solo 2 y cuál es la implicancia yo no entendía mucho porque yo no soy estructural pero el tema es que al saltar de 0.4 a 0.6 la plataforma en este rango de periodos largos se incrementa en un promedio más del 50% de la fuerza sisma la aceleración espectral el cambiar acá si bien es cierto la amplificación acá no es tan grande pero acá al baquear estos .2 segundos la caída se hace pues con un 50% más de aceleración espectral y eso para estructuras pues están construyendo 15 pisos 20 pisos que los periodos están por acá les castiga muy fuerte entonces por eso es la necesidad de decir oye pero 490 y es solo 1 porque no es solo 1 entonces eso es un poquito de la preocupación ¿cómo hacer ahí para evitar ese tipo de problemas? entonces viendo esto ya justamente ¿no? la propuesta que todavía está en trabajo la norma la norma 030 está con un comité bastante activo están trabajando muy intensamente entonces una de las propuestas es esto ¿por qué no hacer si yo tengo por ejemplo de 350 acá y 500 acá hacer una variación lineal de T sub P en función del valor de S30 no tomar este escalón sino una cosa de 4 a 100 pero de 0.4 hasta 0.6 y de 0.6 hasta 0.9 o 1 o al que se defina en este rango de S3 hacerlo variar linealmente en función al PS entonces eso es un poquito la propuesta que se está manejando no sé todavía si será aceptado o no pero que de alguna forma va a disminuir ese efecto entonces que le clasifique con S2 con 490 o que le clasifique a un S1 con 502 digamos entonces prácticamente el T sub P no va a variar tanto y por lo tanto la aceleración espectral en este rango de periodos largos tampoco va a incrementarse en la misma magnitud que está ocurriendo en la actualidad entonces eso es lo que hemos venido trabajando y por otro tema también es el factor de amplificación acá también hay mucho que analizar todavía si bien es cierto bueno estas son los nuevos tipos de suelos ¿cómo quedan los factores de amplificación? porque si bien es cierto esto es el rango que correspondería a S2 actual que tiene un valor de amplificación de 1.05 ¿no? para la zona 4 ¿cómo queda actualmente? es decir bueno acá se puede tener 550 porque esta es la propuesta que se está adoptando ya en este grupo de trabajo de la norma de 0.30 de no decir 500 ¿no? el grupo como hemos mostrado el grupo de otra agua propone 600 ¿no? entonces ahora se está adoptando 550 a 800 350 a 550 ¿no? como límites ¿no? esta es una propuesta de trabajo todavía no sabemos al final cómo saldrá la norma aprobada todavía están en propuestas están siendo sanadas pero acá queda un poco la incertidumbre ¿cómo? o el factor de identificación que ponemos entonces ahí nos está observando y hemos hecho algunos trabajos justamente utilizando la información que disponemos ¿no? y me dice a ver si tú tienes esos espectros ¿por qué no me haces una propuesta? una propuesta de ¿qué es lo que está pasando ¿no? con el espectro del suelo 2 con respecto al espectro del suelo 1 ¿no? hacemos ese posiente espectral y esto es lo que obtenemos ¿no? por ejemplo para el suelo S2 que estaría como lo que propuesto desde 350 a 550 se obtiene este valor ¿no? y el PGA el factor de amplificación con respecto al suelo 1 sería 1.09 y en el perdón 1.16 para para el suelo 2 porque hay mayores amplificaciones en periodos cortos en este suelo más rígido y para el suelo 3 sería 1.09 ¿no? eso es lo que se ha obtenido para este para este espectro ¿no? entonces acá nosotros teníamos eso para el suelo 2 para el 475 años 1.16 para el 2000 años 1.13 y para los 1500 años 1.09 ¿no? y para el suelo 3 estos valores inclusive hay una amplificación cuando hay el comportamiento no lineal del suelo ¿no? y también hoy se me ocurrió decir ¿qué pasa con el aceleración espectral a 0.2 segundos? ¿no? ¿cómo se amplifica con respecto al suelo 1? ¿no? y hemos obtenido valores por ahí un poquito mayores que para el TGA ¿no? entonces esto realmente queda pues un poquito todavía para mayor análisis ¿no? si bien es cierto nosotros acá en el en esta en esta tabla que aparece ¿no? vemos algo similar por ejemplo en el suelo C aparece el 1.2 ¿no? para el valor del factor de amplificación entre dos corpos ¿no? nosotros estamos obteniendo 1.16 y para el suelo D está 1.1 nosotros estamos obteniendo 1.09 ¿no? para valores aceleraciones de 1.1 entonces de alguna forma hasta más consistente esto que lo propuesta anterior del 7.10 donde disminuía mucho los factores de amplificación para este tipo de suelos rígidos ¿no? entonces también eso de la norma también se está trabajando un poco con lo que ya estaba propuesto y con estos resultados tanto del AS6.7.10 y con algún pequeño aporte más sobre lo que hemos obtenido de estos resultados vamos a se está proponiendo ahí unos factores de amplificación ¿no? entonces aquí se ha puesto en el mismo gráfico se ha graficado lo que se corresponde a la relación espectral para el suelo 1 ¿no? donde sus deviaciones están el suelo 2 y el suelo 3 ¿no? como cambian los espectros entonces aquí es evidente que el suelo 2 no puede ser desde un rango de 150 hasta perdón de 180 hasta 500 como está propuesto sino que hay dos grupos de suelos ahí que están evidentemente incluidos y que deben ser diferenciados ¿no? entonces para 1000 años y los 1500 en el periodo ¿no? estos son los valores para los correspondientes ¿no? este relaciones espectrales que son factores de amplificación para el PGA ¿bien? entonces eso es lo que quería mostrarles ¿no? lo que hemos estado trabajando realmente ha sido un trabajo muy interesante con la poca información que tenemos hubiera sido muchísimo más productivo incluir quizás la información que tenemos disponible ya en el CISMIL y en otras instituciones como los que han coleccionado pues SENCICO ¿no? entonces la siguiente fase en nuestro trabajo va a ser realizar toda esa inclusión de esa información porque como digo el trabajo va a ser bien sistematizado ya ha elaborado una plataforma muy interesante de Juan Carlos y eso lo vamos a utilizar para tener una mejor consistencia y una mejor definición de este comportamiento de los suelos en este grupo de velocidades esta es nuestra propuesta en función de estos resultados también en función del T sub P y el factor de amplificación entonces este trabajo es un primer paso como dice aquí para la amplificación en el suelo hay que hacer mucho trabajo pero el doctor Maceo también ya me está dando algunos tips que tenemos que realizar ¿no? para hacer esto lo más consistente bien ese sería todo muchas gracias por su atención ¿hay una pregunta para el doctor? doctor Buenas noches muchas gracias con respecto a los trabajos que he publicado desde hace unos años en la micro de la micro de la medicación sísmica de casi todo Lima entonces ahí donde nos recomiendan finalmente sus compresiones de esos informes tipo suelo de los ya corte deberían actualizarse esos datos para agregar de repente una aceleración un espectro o con ese con ese trabajo es suficiente para comenzar este de repente a diseñar el tema de la micro sonificación es un trabajo mucho más elaborado más detallado para identificar los diferentes tipos de suelos en un área urbana es el más recomendable sin embargo definitivamente eso no puede hacerse digamos en todo el país se han mencionado algunas ciudades importantes pero a manera de norma yo creo que definitivamente los efectos característicos para cada tipo de suelo son lo que debería reforzarse y sustentarse mejor ese es el trabajo que está realizando la norma lógicamente hay muchísimas cosas todavía que hay sueltas por ejemplo ya se hablaba del valor del periodo predominante del suelo en función a la medición de micro fertilizaciones eso es también un parámetro muy importante que debe ser incluido y ya se está incluyendo esta norma que se viene trabajando para la clasificación del suelo ¿por qué? porque el BS-30 únicamente no clasifica adecuadamente el comportamiento dinámico del suelo tenemos casos por ejemplo de proyectos que se han realizado en el cual el BS-30 por ejemplo le da un valor mayor de 500 que clasificaría el suelo como ese uno pero al hacer la medición del periodo de vibración tenemos por ejemplo un valor de periodo predominante de un segundo ¿no? entonces ¿cómo clasifica ese suelo? tiene un periodo predominante de un segundo y sin número de rígido ¿no? entonces ahí es el problema ¿no? al hacer análisis específico o espectros específicos para ese perfil de suelo lo que estamos observando es que definitivamente tanto en la platea del espectro de diseño ¿no? las aceleraciones están por debajo las aceleraciones específicas del espectro específico están por debajo del espectro de diseño pero en la caída en la zona de un segundo las aceleraciones espectrales sobrepasan el espectro de diseño entonces ahí viene la preocupación ¿qué pasa con esas estructuras de periodo largo? entonces van a tener esas demandas sísmicas que están por encima del espectro de diseño para el suelo único entonces tenemos que incluir ese valor del periodo y de repente ver cómo incluir los efectos particulares de esos tipos de suelos que son generalmente arenas densas muy compactas que tienen valores de SPT mayores de 50 en los días hay un deporte alrededor de 500 y sin embargo tienen periodos de liberación bastante largos en el caso de El Salvador es un caso característico nosotros hemos hecho ahí una perforación de 50 metros desde los 3 metros de profundidad el valor de N es mayor de 50 rechazos en toda la profundidad la velocidad de onda de corte está por encima de los 400 metros por segundo como un índice de downfall de hecho igualmente la velocidad de onda de corte por estos metros en el mes es el doble sin embargo microtepiaciones da un valor de periodo predominante de 0.6 0.8 segundos entonces algo está contradiciendo ahí es básicamente la impedancia que tiene ese paquete de arenas densas que estaban de repente apoyadas sobre la roca con mayor rigidez es eso gracias y quisiera aprovechar algo rápido se ha trabajado una norma de solo 50 en el 2018 ya se ha probado pero de acuerdo a esas inquietudes que los diseñadores se han preocupado porque cuando se depende de ese elemento sísmico se amplifica en el periodo y ven que en verdad hay una otra respuesta entonces también debería o qué recomendaciones sería la norma de 0.50 para que cambien algunas cosas o en qué se debería trabajar con respecto a la norma de 0.50 bueno la norma de 0.50 definitivamente trabaja básicamente en la caracterización mecánica del suelo o sea declaraciones y funciona la resistencia del comportamiento digamos del suelo por ejemplo el agua o por algún otro factor pero no no ha incluido el comportamiento dinámico entonces aquí lo que tenemos que hacer es que la norma de 0.50 también se incluya los ensayos geofísicos como parte de la exploración en la norma de 0.50 no se especifica el uso de ensayos geofísicos por ejemplo para la exploración del suelo como parte del uso del suelo en cambio la norma de 0.30 indica que utilizar el valor BS30 y si la norma de 0.50 no lo utiliza entonces nosotros lógicamente como constructores realizamos esos ensayos adicionalmente a lo que establece la norma de 0.50 pero eso sí debe ser incluido yo también era la idea de proponer eso en la norma pero desafortunadamente no participé en el último comité entonces no tuve la oportunidad de hacer ese requerimiento ¿no? ¿no? así es el último doctor ¿no? 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 Sí tenemos poca información con respecto a los valores de BS30 menores a 200 hay poca información también con respecto a la amplificación pero también hay muchas teorías con respecto a la micro tripulación que es mejor regresar a propiedades cuando hay ruido como si en la morina salimos a las 7 salimos salimos a las 10 de la noche a las 5 de la mañana porque obviamente que los periodos de vibración no tenían influencia el tráfico y era mucho más claro tener la data completa original para poder ver qué era el periodo de vibración del suelo pero también hay una teoría de la consolidación de los suelos con respecto a sismos conforme el panel del suelo puede ser de los periodos de vibración que van variando de acuerdo a la consolidación o al aletamiento de los suelos en el futuro entonces los mismos de la misma calificación sí que tenemos a futuro puede ir cambiando o convertirlo entonces si también escapa la parte instrumentante de los equipos que estamos usando hay varias variables en la parte de las mil intervenciones pero también es un método bastante usado y los periodos estos de vibración altos de repente también pueden tener influencia de los otros tipos también no lo estamos analizando muy bien en esta parte claro definitivamente en cuanto a los periodos de vibración por micro de vibración se ha demostrado que son estacionarios hay una variabilidad en función a los fuentes que van leer resumen de lo que ha estudiado bastante este tema y él demuestra que de acuerdo a las horas en que realizan las mediciones hay ciertos cambios porque el suelo se ve forzado con un cierto tipo de vibración cambia un poco el periodo entonces eso si se debe considerar como un factor que va a influir en el resultado y justamente en la norma que se está incluyendo este requerimiento de hacer medición de microterapia se está tomando adoptando la propuesta del proyecto de sésame que implica no solamente un valor puntual instantáneo sino 5 mediciones periodos de medición de 30 minutos etc entonces eso obliga a tomar diferentes horas de día las mediciones y va a ser un poco más representativo el valor del periodo entonces eso es por lo menos lo inmediato lo otro que definitivamente dependiendo de la estratificación del suelo vas a tener un comportamiento de repente de diferentes valores de periodos donde hay amplificaciones importantes pero ese sea un digamos un comportamiento particular de ese sitio nosotros tanto en los trabajos de microzonificación como en las normas se establece entonces comportamientos más o menos genéricos de un estrato de suelo que va implementándose eso de la rigidez en profundidad etc la inversión de velocidad hay cosas particulares eso nos va a dar diferentes respuestas que hay que hacer quizás amerite ya un caso bastante o sea un análisis específico para ese tipo de comportamiento ¿no? ¿esos casos serían pues este análisis de amplificación ya un bien mencionamos una de calle considerándose dos días de inversión de baja supongo definitivamente si nosotros encontramos algo particular en ese suelo tenemos que hacer un análisis específico yo les comento porque ese caso de de el BS que encontramos ¿no? en este proyecto estamos haciendo un estudio que se salió el BS 30 590 ¿no? para llegar con solo uno pero por curiosidad tenemos el tipo de microintestrificaciones se hizo el personal y salió un periodo característico ahí de un segundo ¿no? entonces ya comenzó a entrar la exactitud pero es el suelo uno ¿qué tipo es el suelo? entonces hicimos un análisis específico y demostramos que justamente a un segundo ¿no? las aceleraciones espectrales sobrepasan el espectro y se entonces ya estamos alertando y cuidado ¿no? el suelo clasifica como S1 hay que tomar ciertas precauciones en este rango de periodos ¿no? entonces aquí es un análisis específico si es que lo detectamos aquí y si no el sistema nos va a decir que nos equivocamos muchas gracias muchas gracias